No, no doy más No encontrarás con tu vanidad Ruegos de ti y de ese mar Yo muy bien te perdono ya Mi amor si vuelve te esperará Con tu sabrás, con tu claridad Triste estarás, con tu soledad Vuelve y serás y me verás Yo muy bien te perdono ya Mi amor si vuelve te esperará Pronto sabrás, con tu claridad Triste estarás, con tu soledad Vuelve y serás y me verás ¡Gracias por ver! ¡Gracias!